Pasa por aquí Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Oh, Cristo mío Haz de mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber De las aguas De la vida Así saciar Siempre mi corazón Oh, Cristo mío Haz de mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber De las aguas De la vida Así saciar Siempre mi corazón Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Oh Cristo mío, abre mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Así sacia siempre mi corazón Oh Cristo mío, abre mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Así sacia siempre mi corazón Oh Cristo mío, abre mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Así sacia siempre mi corazón Así sacia siempre mi corazón Así sacia siempre mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!